No tengas miedo No estoy yo aquí que soy tu madre No tengas miedo Yo estoy aquí para cuidarte No tengas miedo Mi corazón es tu refugio No tengas miedo El mismo cielo lo dispuso Levanta pronto el corazón cansado Que yo puedo llenarlo Con las gracias de Dios De fuerza, de esperanza y de valor Para hacer frente a esa situación Arriba corazón Ya no estés triste Mi hijo no ha planeado Que te sientas así Levántate, sonríe Y recibe Mi abrazo maternal Yo estoy aquí Ánimo Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Ánimo Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece No tengas miedo No estoy yo aquí que soy tu madre No tengas miedo No estoy aquí para cuidarte No tengas miedo Mi corazón es tu refugio No tengas miedo El mismo cielo lo dispuso ¿De qué pasa contigo, corazón? ¿Por qué vas agobiado Por la preocupación? Deja que entre mis manos Tome tu petición Tome tu petición Para depositarla En su fiel corazón Su corazón Ánimo Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Ánimo Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Mi corazón Mi corazón Es tu refugio Mi corazón Es tu refugio Mi corazón No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Te faltás En Cristo Gracias por ver el video